a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver como que lo perdí eso y a ver yo lo tiene lo lo peor de todo es que yo sigo a todas de ésta sigo a 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 ver esta no me acuerdo cómo se llamaba esta se llama ve y ésta se llamaba no me acuerdo proyecto algo no 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 me acuerdo muy bien está proyecto melody que también es otra pero ésta no me acuerdo iron mouse que la sigo que son que la sigo se entre ya que la sigo están ésta no me acuerdo cómo se llamaba y a la última no la se o casi sigo a la mayoría es casi viola gente que en un día se va a ser chicas y al otro reviven como 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 la gente que en un día se van 3 la sigo a ésta la sigo a entonces por eso que ya decía yo que es que es que espérate mira ve justamente está aquí ve ya decía yo que era raro porque antes era ve ve y el show yo o que estaba relacionada ve y el show yo pero ahora ya no está ah entonces es que yo no ando y o sea yo la sigo pero tampoco voy a estar al cien por ciento ve acá está la otra vez y a veces se llama ni ala ni ala se llamaba ni ala ve ves que yo me acuerdo yo me acuerdo me acuerdo chepa y si me donan para comprarme estas figuritas vale 5500 básicamente casi 30 o 40 dólares y si me dice me donan estos 40 dólares sepa y si me donan estos 40 dólares para ponerlo aquí y si me donan estos 40 dólares para ponérmelo ahí ok que va se arma o no se arma donación se arma o no se arma recolecta literal que tienen huevos o no tienen huevos de donarme pero hoy hablemos de las tres dígame hace tiempo que no la veo chicas que se fueron para quienes no lo conozcan y yo yo soy una de las agencias de youtube más conocidas de habla inglesa sus integrantes más importantes y conocidas son iron mouse ente ya es que son el proyecto melo de en vez otras pues más o menos el 26 de abril se anunció que no renovarían la hija de casi no suele hacer directo en twitter sino que en nuestra plataforma donde a dónde hace otro tipo de cosas su contrato silver valley y bebe a para luego el 30 de abril nyaners tampoco hacerlo separando estas tres vitudes de la agencia las tres conservarían a sus personajes y light pero continuarían haciendo el mismo contenido únicamente que de manera independiente preguntando por qué dejar una agencia con tanto renombre como mi show yo la respuesta es muy simple dinero fue obvio que no más de ellas e incluso la sintoma clava la mayoría la mayoría de veces cuando cuando una empresa o la vi tuber o el vi tuber se sale de se sale de la empresa o de la marca en la que estaba es por dinero es por dinero las cosas como sabes por dinero no por otra cosa mencionar que hizo dinero por el que varias de éstas se iban era por pura avaricia claro los contratos de las víctimas de agencias que está mal no que está bien tampoco simplemente que todo depende a lo que se llegue con el contrato si tú eres primer vi tuber y tú ves que el contrato parece justo pero después cuando te tengas renovar después de aquí tiempos y después de que se tenga que renovar la marca a ti te parece que ya está siendo injusto el contrato lo puedes renegociar pero ya si la empresa tampoco quiere aceptar los términos y condiciones a lo que tú quieres llegar pues entonces estás en tu total libertad de la o sea de salirte lo que es raro es que la empresa te permite quedarte con el modelo eso es lo que es raro normalmente funciona lo que raro la agencia necesita sacar dinero de algún lugar puede ser por patrocinadores comisiones porcentajes pero una agencia necesita facturar por ejemplo o wazú por lo que tengo entendido o wazú para menos tiene a varios dibujantes y a la misma vez a varias personas que hacen avatars vtubers literal literal así que o wazú de alguna manera tiene que sacar ese dinero para para esas cosas y de ahí vienen las comisiones el porcentaje que tú le tienes que dar a la empresa por tus donaciones y suscripciones y todo eso pero ya después depende de cómo tú a la cuarto que ustedes lleguen cuando te toque renovar contrato y todo eso en cosas ha cambiado a sus talentos artistas disponibles para comisionar defensa legal abogados editores de contenidos y manager accesorios o actualizaciones de hardware ese tipo de cosas el modus operandi de bisoujo a grandes rasgos de lo que encontré es que toman un porcentaje más o menos del estilo 30 70 80 20 en el que la empresa se agarra un 30 20 y vos ya te parece caro pues hija de puta entonces si ya eres avara ya te hace mal y eres avara eres avara a ver es que el problema a ver si contamos que todo es 100 ya de por sí dependiendo de si vos tenés un acuerdo con twist de que hay arte 30 30 70 pues sí o sea es que ya te deja con 40 porque digamos que twist se va a llevar tu 30 la empresa se va a llevar otros 30 así que te deja con 40 pero es que ya depende de eso es que ahora se te hace bien para jugar el a ver a ver yo yo puedo jugar entre esta hora a ver ahorita actualmente en mi país son las 8 con las 8 puedo jugar una hora antes esta hora una hora más tarde y otra hora más tarde por eso o sea esta hora una hora antes o una hora después y ya está eso lo puedo jugar se queda con más ingresos y la básicamente espérate son las 8 no 8 9 10 11 4 horas tenés 4 horas tenés me tenés 4 horas para lo que vos querás si vos no duras 15 minutos ya no mi problema papi bueno básicamente sería yo que yo soy el que se muere yo sí es que se muere rápido básicamente en realidad sería yo el que tendría que durar no con el porcentaje más básicamente porcentaje relativamente estándar pues háganse una idea de que algunas empresas asiáticas más que ofrecer beneficios para hololive dilo hololive hololive existen contratos lovecraftianos en los que pueden llegar a quedarse con el 70% ellos y ese estilo de cosas así que contratos que tú te quedas como positivo están bastante bien para algunas no todas dinero dinero de esta manera vtubers angloparlantes que se manejan en millones de dólares un 30 por ciento no son cinco pesos que te sacan pueden ser miles piensen que visión yo en marzo de 2022 facturó 11 millones y bueno ya quisiera yo tener esa esa cantidad pero qué buenas y mañana me toca trabajar me toca trabajar necesito el dinero pero tampoco quiero trabajar o sea quiero el dinero pero no quiero trabajar el porcentaje inferior de cada integrante cómo funcionan con marcas o merchandising no tenemos idea si ellos trajan la comisión por intermediarios y se lo que a toda la vtuber cosas burocráticas que no quiero no quiero quiero y quiero y quiero tengo que recolectar dinero para comprarme una nueva tarjeta gráfica porque la que yo tengo actualmente es una 20 70 y ya que la 40 60 está a 500 varos pues quiero pero no quiero trabajar por eso doname a que no tienes huevo de darme 500 dólares de contra no tienes huevos en nuestras vidas aquí no tienes huevos esto el motivo de la renuncia de estas tres chicas probablemente fuera por querer más aunque seré sincera si a mí me llegan a mi casa pateando la puerta y me ofrecen un chillón de dólares a cambio de irme a una agencia solo dos días después de renunciar a la anterior yo lo haría solo un chillón de dólares y me hace igual que yo porque el 3 de mayo anunció su ingreso a una nueva agencia llamada mythic talent no una agencia de vtubers pero una agencia recién creada a inicios de años para creadores de contenidos que fue creada por influencers como asmongolfandi chai lily la habitura horca chichona que hace ruidos de y de iv ae que es una de estas que renunció en agua a chile de aquí también las igual está esta la sigo teoría lo que ofrecen es manager ayuda de creación de contenido pero debo decir que esto no lo hacen también al menos en la parte de aconsejar porque en el pseudo redebut de beiva e como virtual independiente tal vez los managers se olvidaron no pero si ganas darme en rom espero veo cuánto te puedo dar en 500 y por eso porque se me hace caro ya te entiendo entiendo decir insultos o palabras fuera de lugar con público de eeuu para luego querer anunciar que hiciste un sorteo de una pc no es muy bueno para su imagen en qué momento sucedió esto el clip en inglés de todo lo que dicen wey se anda que anda que se quiere caer o sea no sé ahorita que trae twitch pero estoy viendo que el bitrate está en zona roja es como que si se quiere ir se quiere ir es como que si ahorita a nada muy mal el puche y no sé por qué no sé por qué pero básicamente hablan de que no les importa una mierda decir palabras como ésta otras que puedan atacar minorías enfermedades ese tipo de cosas porque en sus palabras mis streams no son un lugar pero bueno bueno a ver a ver vos podés decir lo que te salga de la de de del culo decir claro que sí pero igual como vos podés decir todo la gente twitter también podrá entonces decir todo de lo que sea de ti literal estamos tirando factores aquí es meter a los factores dice 14 sólo escuchado soy el menac y 500 sólo escuchen aquí porque se me cargó porque no 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 o sea el mensaje si lo vi lo que me refiero es al directo o sea el vídeo el vídeo del directo se quiere caer no sé por qué dicen estas y palabras es porque en privado pero cuando las dices en directo empiezan a triggerear busquen son un tema honesto les dan miedo las palabras seguro que dicen esas cosas todo el tiempo a ver no me gusta que use estas palabras para nada si sabes que esto hace que la gente se sienta incómoda haría todo lo posible que por no usarla no cuesta nada tratar de hacer que los demás estén lo más cómodos posibles y ser inclusivos a ver quiere ver qué tan inclusivo es esta chica de viviendo lo que dice a ver yo también te digo que yo no entiendo qué verga dice pero vamos a ver qué inclusivo es a ver mira tuve es tan inclusivo que tiene casi 7000 personas viéndola e mira la inclusividad cuánto tiene de donaciones se retablece cada 22 días en donaciones no tanto o sea sus no tanto bien ahí va pero también hay que ver cuánto le donan acá en en paypal pues en paypal por aquí veja cada donaciones también hay que ver cuánto le donan acá literal papá literal hay que ver eso o el punto de las palabras es insultar así que obviamente las usamos para hacer daño pero estamos dispersando el problema de por qué esta palabra es una que tenemos que sacar de nuestro vocabulario porque si usted muchachos pueden respetar no decir la n palabra entonces por qué con esta y otras palabras que amigo que deja de ser un ardido hay es que decir negro es ofensivo no 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 decir negro no es ofensivo sino como lo digas y como lo utilices si yo tengo un amigo negro y le digo oye negro quiere ir a comer que le voy a decir oye blanquito es negro es moreno que depende como los digas como lo utilices y con qué intención lo hagas ya no me jodas ya la segunda ya la segunda vez que se cae el directo y tras la segunda vez que se cae el directo crecimos lo suficiente como sociedad para poder reemplazarla por palabras más correctas para referirnos a problemas mentales o de cualquier otro tipo pero usarlo en esta situación para hacer despectivo de la segunda vez que se cae el directo y despierta alarmas entiendo que las vtubers no querían referirse a estos colectivos que sólo estaban insultando estaban basadas no voy a venir a levantar la bandera de por favor no se insulten más pero quiero levantar la bandera de si vas a insultarme hacelo con algo que no daña a terceros y con lo lindo que es hacer insultos ingeniosos y graciosos termotanque de leche calentayelos peinabombillas cementerio de canelones tubugán de piojos chupacá animal vestido de persona estaba concentrado viéndolo del directo acá que se anda cayendo qué por qué comenzó a insultar qué sopla muros y vamos a insultar a alguien que sea gracioso y divertido sobre todo si tu trabajo es entretener como noticia adicional en ese mismo debut en el que le pasó lo de decir la r palabra también estuvo teniendo tan poca ropa que twitch terminó baneándola la bañaron por su modelo qué bonito lo más importante es lo que nos dejó para reflexionar de qué forma se evita lastimar a terceros con tus palabras pero insultando al mismo tiempo puedes decírmelo prometo no putearte a qué bonito ojo una perona de mierda que te pareció eso sos una perona de mierda ahí está un banea me